Saludos mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy le traemos un aviso importante para todas las personas que le interese saber si son beneficiarios del bono apoyo familiar de 1500 pesos por acá le traemos los lugares en donde estarán revisando a las personas miércoles 14 jueves 15 y viernes 16 de septiembre antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y del me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado miren lo primero es que aquí habla de zona y también pone una iniciales dice zona j guión t sector la caoba tabloncillo la caoba señores seguimos por acá dice equi la rosa equi verdad zona equi sector la rosa iglesia evangélica zona p guión q sector la rosa iglesia evangélica sector la rosa iglesia evangélica lugar centro comunal las palmas señores para por acá tenemos en zona sector ato nuevo sector ato nuevo cancha de ato nuevo ese es el lugar para acá tenemos zona n sector buena buenas noches el lugar cancha ato nuevo zona n zona z en el sector en el sector para la rosa iglesia evangélica en el sector palave y lugar casa de abono ustedes sabrán dónde queda eso por acá tenemos por acá tenemos zona por acá tenemos zona zona h caballo oigan eso señores el sector caballo a caballona sector caballona lugar escuela caballona por acá tenemos también la zona y en el sector bienvenido en el lugar club superintendencia por acá tenemos la zona m en el sector la ciénega y el lugar escuela jamarca tenemos por acá la zona l san miguel en la escuela san miguel zona c bayona en la escuela esteban martínez por acá tenemos también zona o mano guayabo en la escuela con rado mieses por acá tenemos la zona f la zona f a la meda la venta la venta escuela la venta zona i enriquillo escuela la mercedes zona g juan pablo duarte escuela curazao por acá tenemos también la zona a a uno n u santo domingo contra el club escuela santa ella por acá tenemos también a la zona b la alta gracia escuela la alta gracia zona de r w en gomben en gomben en gomben así mismo escuela iván guzmán y clan por acá tenemos la zona s guión s s o que zona e guión s buenos aires escuela buenos aires zona acá herrera escuela curazao el hoyo zona acá zona industrial herrera escuela cristo valina señores esos son los lugares en donde se estarán entregando no entregando donde se estarán verificando a las personas si son beneficiaria o no así que ya ustedes saben esa información en la que tenemos porque muchas personas en los días anteriores me han estado preguntando en diversas ocasiones que en donde se que en donde como se podían verificar para saber si eran beneficiarios de del programa bono apoyo familiar señores quiero aprovechar ya que estamos hablando por acá de este tema verdad que nosotros decidimos grabar para ustedes lo que teníamos que era importante quiero que sepan que nos han estado llegando unos reportes señores que en la zona fronteriza este es un tema que más adelante voy a ampliar con imágenes y video miren en la zona fronteriza en donde se están donde se está construyendo el muro fronterizo están desalojando a familias de sus hogares están desalojando a propietarios de terreno y lo mejor del caso es que están declarando ese terreno como propiedad de uso público cuando un terreno lo declaran propiedad de uso público o sea de uso del estado usted sabe lo que quiere decir eso que a la buena o a la mala el propietario tiene que ceder el terreno ok en las informaciones que hemos estado escuchando lo mismo como propietarios de los terrenos y los hogares no se oponen a a ceder el terreno para la construcción del muro la situación es señores que no se está hablando de pago de ese terreno que van a ocupar pero tampoco se está hablando de mover esos familiares vamos a tener cuidado señores esto no es una dictadura no es una dictadura si el estado quiere usar y por leer nosotros entendemos esa parte cuando el estado necesita usar un terreno lo puede declarar uso del estado a la mala oigan eso a la fuerza por leer para que sepan eso pero ahora mismo los propietarios no se oponen pero quieren una indemnización por el uso de ese terreno y así ellos pueden comprar y construir en otros lugares lo están haciendo a la fuerza están militarizando esa zona para que sepan el ejército nacional está en la zona y están quieren quitar el terreno sin una indemnización tenemos entendido que cuando suceden estas situaciones las compañías encargadas de las construcciones tienen el derecho y el deber de pagar esos terrenos que se van a utilizar para mi fue un placer compartir estas informaciones chao y nos vemos luego chau